La verdad que es muy importante, esto muestra la mirada del gobierno provincial en apuntar en estos cruces que son tan importantes y de alguna manera para quienes habitamos en esta zona, del corredor de la Ruta 5, que en algún punto han sido trágicos. Entonces, llegar con la iluminación en el cruce de Ruta Provincial 7 y Ruta Nacional 5, al igual que Ruta Provincial 1 y Ruta Nacional 5, es llegar con la demanda de la gente. En cada lugar hay una obra, así que eso marca a las claras la amplitud de nuestro gobernador, lo que hace que tenga la imagen que hoy tiene. La cercanía que nosotros tenemos con la capital pampeana hace que muchísimas cosas dependamos de Santa Rosa. Así que que esto esté iluminado tiene que ver con la seguridad de nuestra gente, con la seguridad nuestra. Así que lo considero muy importante.